La ordenanza aprobada por el municipio prohíbe fumar a una distancia menor a 20 pies de todo edificio. En su sección 3 se menciona a los edificios privados dedicados al comercio, lo que levanta preocupación a comerciantes como José Carlos Muñoz en el poblado Boquerón, quien desconoce la forma en cómo se implantará la ordenanza. ¿Cómo la van a regular? No sé. Irán a demarcar una línea en la carretera o algo para nosotros los comerciantes, por decirle, hey, tienes que fumar después de esa raya. De verdad que yo espero que como está la situación económica en este país, esa ordenanza lo que puede hacer es que el escape de clientes que decidan no venir aquí, pues fuman. De la misma forma, José Ayala Cruz le preocupa que la nueva prohibición merme las ventas de su comercio. Para prohibirlo tendrían que poner una área específica para fumar, entonces los negocios perderían si se van muy lejos a fumar. Y si está un negocio más cerca, a ese negocio pues le compran cerveza. El alcalde de Cabo Rojo dejó en manos de los mismos comerciantes si quieren participar de la política de no fumar. Es algo voluntario en el comercio, ¿verdad? No estamos ahora mismo ampliándola hacia el comercio, aunque dentro de la ordenanza está, pero estamos enfocados en los edificios públicos y en las escuelas. Se lleva una campaña de orientación de 90 días que comenzó el pasado 13 de febrero. Las multas a expedirse serían de 250 dólares la primera vez, 500 y 2.000 consecutivamente. La opinión ciudadana está dividida. Si yo no puedo fumar aquí, no te puedo comprar una cerveza o comprarte una caneca o un palo tampoco. ¿Tiene que eso afectar a los comercios? Afecta a todos. Me parece que favorece a todas las personas no fumadoras, ya que a veces se ven afectados en lugares públicos. ¿Te parece buena? Me parece excelente. La ordenanza es clara y directa en incluir a los comercios en su cumplimiento y aunque el alcalde mencione que es algo voluntario de parte de los comerciantes, hasta el momento no se contempla enmendar la misma. Nosotros vamos a estar reuniéndonos con los comercios, orientándolos, ¿verdad? Es parte de estos 90 días para que ellos la puedan llevar a cabo. Yo sé que hay muchos comercios, que la gente salen a fumar y es cuestión de quizás moverse tres o diez pasos más adelante y puedan fumar y eso no le va a crear ningún tipo de incomodidad. José Alberto Lizarri, Noticias 24-7. Gracias. 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 Gracias.